El municipio de Tenango del Valle Está de manteles largos El motivo, la celebración Del Padre Jesús, su santo patrón Es por eso que el Templo del Calvario Se llena de peligreses Que uno a uno se acerca a dar gracias Al Padre Jesús Sin perder la oportunidad De pedirle su bendición Esa es la tradición de aquí Del Santito, vengo aquí a dar gracias Así es, muy milagroso el Señor Dios Bastante ¿Ustedes vienen a pedir algo de especial? Sí, a dar gracias A dar gracias ¿De qué? ¿De un mejor año? Sí, de un mejor año Y que este año nos vaya mejor Cada año el pórtico de la iglesia Se ilumina con brillantes y brillos colores Dando la bienvenida a hombres y mujeres De todas las edades Una celebración que rompiendo Toda brecha generacional Reúne a las familias La razón por la que estoy aquí Es por la fe tan grande Que tengo en esta fecha tan especial Que se deja la fiesta de aquí De Tengo del Valle Y nuestro Padre Jesucristo Y lo milagroso que es Con todos nosotros Milagros que datan Desde que el Templo Acoge al Padre Jesús Cuando él Intercede para salvaguardar A los tenanguenses El Templo data desde 1704 Y se dice que es un templo neoclásico Desde ese entonces La llegada de nuestro Padre Jesús Se dice que es a través de un milagro Que él hace a la comunidad Cuando viene una especie De lluvia torrencial Y aparece la imagen De nuestro Padre Jesús De alguna manera Salvando al pueblo Y es así como el pueblo De Tenangua Acoge esa imagen Desde 1704 Se le hace este templo Y aquí desde ese entonces Se celebra en el mes de enero A nuestro Padre Jesús A la fecha Han sido tantos Los favores y bendiciones recibidos Motivo suficiente Que convocan a los devotos Le vengo a dar gracias Por todo cuanto me ha dado Me ha dado salud Me ha dado trabajo Me ha dado una familia Una linda familia Estoy muy agradecido Vengo a felicitarlo Y a darle gracias Nada más Es más Los milagros Han quedado guardados Tenemos imágenes Plasmadas en lámina Que narran algunos milagros De la gente Desde muchos años atrás Muchos, muchos años atrás Alguna gente En ese entonces Tenía la La manera de agradecerle A nuestro Padre Jesús Plasmando en imagen El milagro que Él le había hecho Historias que dan Testimonio vivo De la gran fe Que ha quedado sembrada En miles de corazones Por lo que esta fiesta Está respaldada Por alrededor de 15 mil personas Que colabora Durante todo el mes Toda la gente Que participa Que pues alrededor De unas 15 mil personas Bienhechoras Que todo el mes Colaboran Y son generosos Con la Con la fiesta De nuestro Padre Jesús En fin Este ambiente de fiesta Se vive y se revive Año con año Es por eso Que la invitación Para ser parte De esta tradición Está abierta Invitar a todos Que nos visiten Aquí en Tenango del Valle Estamos a 15 minutos De la ciudad de Toluca Es una fiesta Que nos lleva Desde el primero de enero Hasta el día 31 Con el cierre Con el cierre De la feria Donde salen las dos imágenes Tanto el peregrino Como la imagen patrona El día 31 de enero Se hace una peregrinación En las principales calles De la comunidad Y se hace una misa Multitudinaria En el atrio del templo Dando el cerrojo A la fiesta patronal Con imágenes De Rafael Fuente Para TV Urbana Noticias Laura Saldaña